La ciudad de Paraguay fue la mejor, ¿qué? Pues sí, en la final solo logramos aceptar. Esto fue yo, junto y logramos de la ciudad. Alucinando a toda la actividad, se administra la presencia de su parte en la ciudad. Se obliga a su detención de traudar el gran marido. Repito, agrega el desastoramiento, toda la actividad está para la ciudad. ¿Por qué? ¡Pero no es verdad! Solo estamos aceptando el mundo. Pero ellos no lo entienden, para ellos somos un peligro. ¿Pero a dónde vamos? ¿Qué se escucha? ¿Quién viene? Niños, ocultense. ¿Vienen por nosotros? No lo sé, solo me descalquen. ¡Escóndanse! No, no tengas miedo, no me acuerden. ¿Quién eres tú? Permítanme presentarme. Soy Winston Devil, solo diganlo. Soy un gran admirador de ustedes. ¿No? Totalmente. Ah, justo a tiempo. Les presento a mi hermana Evelyn. Hola, es un gusto conocerlos. Nuestro padre estaría tan orgulloso si supiera que estamos aquí con ustedes. Él fue su mayor benefactor. Siempre donaba para causas de héroes y detendió al máximo la labor de todos los superes. Su corazón se rompió cuando los forzaron a ocultarse. Él pensaba que el mundo sería más seguro con ustedes. Y cuánta razón tenía. Una noche, perdió la vida durante un robo, pues los superes ya eran ilegales. Fue el enemigo de Cristo. El primero es que entre nosotros dirigimos la compañía de Europa. Así es, él y yo la reinventamos. Y ahora somos la empresa más grande de telecomunicaciones. Y juntos vamos a cambiar la percepción equivocada que tienen sobre ustedes. Pero necesitamos de su colaboración para volver a los superes de nuevo.